hello hello mi gente por aquí leonardo lizardi y en este vídeo les voy a comentar sobre aquellos paisanos venezolanos que le ha ido muy bien en república dominicana que han triunfado que son muy queridos por este pueblo voy a hacer una especie de talk 10 comenten por favor si los conocen porque hay algunos que voy a nombrar que no son tan conocidos dentro de venezuela y otros que son muy conocidos por favor comenzamos este talk 10 número uno ok ok número uno yo no sé cantar pero ahí se la lanzó me enamoré de la persona ideal pero a la vez se tuvo que ir ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón adolescente esa orquesta venezolana que todos escuchamos si enrique medina que se encuentra aquí en la república dominicana perteneció a la orquesta adolescente hoy en día está en chiquito timbán le va muy bien excelente les comento que de las mejores orquestas de salsa de la república dominicana bien por él lo felicitamos y que siga así pues porque vamos a pasar para el número dos y la número 2 de jessica pereira realmente una triunfadora que en la república dominicana es actriz modelo empresaria locutora realmente ha tenido mucho éxito es muy querida en este país comenzó en el canal 7 con un programa llamado el bachatón es modelo de la cerveza presidente brugal les recuerdo que la presidente es la cerveza más importante en este país como así la chica polar bueno mucho éxito para ella mucho éxito para el programa en que se encuentra en este momento que es a los fucker radio show excelente lo veo siempre y apoyando el talento venezolano vamos con el número 3 y el siguiente venezolano lo van a recordar porque estuvo en un famoso programa de televisión llamado super sábado sensacional si es leonardo villalobo hoy en día está triunfando en este país en telemicro el mejor canal de la república dominicana que me perdonen los otros canales pero es el más importante el gerente de ese canal y tiene un programa de televisión llamado sábado extraordinario bien por él que le siga yendo muy bien siga poniendo en alto nuestro país y vamos con la siguiente venezolana que seguro lo van a recordar muy bien y desde la autopista duarte le comento de la próxima venezolana es una periodista gradual en la universidad santa maría trabajó en globo visión bueno en aquel globo visión que conocemos ahora es otra cosa y se llama cáterin hernández cáterin hernández excelente profesional da las noticias a las nueve de la noche en el canal cdn 37 tuvo una gran oportunidad con la periodista nuria fiera excelente periodista de las mejores aquí en la república dominicana que siga con el éxito y ganando el corazón de todos los dominicanos vamos con la siguiente que también la conocen y también es periodista y definitivamente así el caribe estamos en un sol radiante y de repente lluvia de repente sol y así mientras tanto le comento la próxima venezolana en triunfar en este país es una periodista sale de benevisión bueno hoy en día benevisión es el imparcial sale de benevisión se llama eliantha quintero de las mejores periodistas en verdad ella está trabajando actualmente en telemicro les recuerdo que leonardo villalobo es gerente de ese canal le va excelente la felicito que siga así también se ganó los corazones de los dominicanos es muy reconocida y seguiremos apoyándolo vamos con el siguiente venezolano a por fin en casa les cuento el próximo venezolano se llama enrique crespo enrique crespo realmente convulsiona república dominicana este es un programa llamado los dueños del circo es de farándula chisme sabe siempre está metido en eso es súper talentoso bien por él que siga así y se ha ganado también los corazones de el público dominicano vamos con el siguiente que es compañero de enrique crespo ajá el próximo es ali david compañero de enrique crespo como les digo está metido en la farándula convulsión en república dominicana entre los dos mueven todo lo cierto que también le va muy bien es productor está entre eeuu y república dominicana eso me dijeron también es súper talentoso le deseo lo mejor y vamos con el próximo conteo y la próxima en el conteo es la beba roja todas las conocemos en bienvenidos se acuerdan aquel programa legendario en venezuela bueno ella está aquí también adoptó república dominicana como su casa se encuentra trabajando en sábado extraordinario para telemicro y también tiene otros proyectos de humor ella definitivamente conquistó los corazones en los dominicanos y bueno le deseo mucho éxito para su carrera el siguiente es y toca la presentadora y conductora del programa focus aquí en la república dominicana tiene años en este país se llama carmen elena manrique es actriz presentadora muy quería que en la república dominicana adoptó este país como suyo dice que por ahora no va a volver a venezuela que república dominicana es su país activo mucho éxito para ella y continuamos con la última por último en este top 10 le hablo de katrine lemont formada en argentina vino de vacaciones a este país se enamoró se quedó está triunfando participó en masterchef república dominicana bien por ella seguimos apoyando el talento venezolano en el país y en el mundo seguimos apoyando a todos esos venezolanos que están trabajando echándole pichón en este país y en otros países dentro de venezuela también vamos con todo gracias por acompañarme gracias por ver este vídeo bye bye y